¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de We Are Seat. Nos llega este Seat León FR año 2016 Coupé con un precio de $295,000. Recuerda que los precios son completamente innegociables, no son precios fijos. Obviamente tiene opciones a crédito, claro que sí. Con lo cual se vuelve una opción interesante si tú buscas un vehículo con carácter deportivo que no exceda los $300,000 y todavía lo puedas negociar. El color me encanta porque se llama rojo tomato o rojo chili, no recuerdo muy bien. Pero bueno, es color naranja como los rines de ese otro León, que igual es 2016 y continúa disponible. Es una edición especial FR 15 aniversario. Retomando, tenemos calaveras completamente en LED, el logotipo de FR. Doble salida de escape en la parte inferior izquierda. La verdad es que está increíble la otra. Y obviamente la carrocería europeo, que viene con líneas mucho más marcadas de un vehículo a cuatro puertas. Entonces, imagínate viajar en tu próximo vehículo con tu pareja tal vez, con algún familiar. La verdad es que está increíble. Tenemos rines de 17 pulgadas, que en lo particular me gustó que la llanta, así, todavía tiene muy buena vida. Aquí está el indicador, mucho más abajo. Las huellas están mucho más marcadas porque sí, las llantas te van a rendir muchísimo tiempo más. Soy muy sincero siempre en mi canal y me gusta mostrar tanto lo bueno como lo que se va a considerar o se va a arreglar. Si efectivamente le falta el faro de niebla, no te preocupes. Es algo que tenemos ahí presupuestado dentro de los 2.95 y de todas formas se te va a arreglar. Y sigue siendo negociable, obviamente. Si a lo mejor te preocupa ese tema, la garantía es de 30 días, no, perdón, 90 días naturales y todavía puedes extender la garantía. La empresa se llama Autolife. Ellos se encargan de extender tu garantía hasta por un año, pero como nosotros son mínimo 90 días. Las vestiduras están bastante bien, bastante completas. El diseño coupé, el tema de los asientos está increíble. Me gustan las costuras en color rojo. Muy bien detallado el auto. De verdad tiene todavía mucho que aportar. Kilometraje 76.422 kilómetros. Si a lo mejor nos ponemos a considerar kilometrajes, son 6 años y el promedio habitual de manejo, un buen promedio son 15.000, 20.000 kilómetros por año. Entonces está bastante bien el kilometraje. Pantalla Touch de 6.5 pulgadas. Perfiles de manejo, eco, normal y Sport. Que dependiendo tu modo de manejo, se comporta la dirección, la suspensión y obviamente la respuesta del mismo motor. Yo te recomiendo Sport si vas a sacarle la máxima diversión. Si a lo mejor te interesa no gastar tanta gasolina, que de por sí este motor es bastante ahorrador, el modo eco e incluso la dirección es mucho más útil. Se vuelve una seda. Tenemos asistente de estacionamiento. Que obviamente funciona cuando tú metes reversa y tienes las líneas guía. Que conforme giras tu volante, ahora sí que se van moviendo las mismas líneas para saber si alcanzas a pasar o no. Poco más abajo, tenemos el clima que es completamente independiente. Pongo mi mano para que no se vea el reflejo de la luz, pero 18 grados, 22. Entonces no irías peleando a lo mejor con tu pareja, tu familiar en este tema del clima. Porque sí, a veces uno busca más feo o más calor. Un poco más abajo, espacio para monedas, el celular. Puerto USB y el auxiliar. Transmisión. Es una DSG de 7 velocidades más la reversa. Son 7 cambios que puedes hacer de forma automática, manual o incluso con las paletas de cambio. ¿Por qué no? Que la verdad te dan un manejo bastante dinámico. Yo en lo particular me encanta manejar obviamente Mood Sport. No soltar el volante, tenerlo con mis dos manos y hacer los cambios desde el mismo volante. Es wow, extraordinario hacer eso. Bueno, a mí en lo particular me gusta bastante. Feno de mano mecánico. Descansa brazos en piel. Y bueno, el auto está muy bien conservado. Está muy, muy bien. Sí, consideralo. Si a lo mejor el detallito del faro te inquieta un poco, de verdad, no te preocupes. Es el único detalle que yo le podría considerar a este auto. Porque sí, tiene bastante que aportar. Y obviamente la carrocería Coupé, sí, completamente deportiva. Si te interesa, contáctanos. Si a lo mejor no es la opción para ti, te invito a que te suscribas para que veas más opciones interesantes. Si a lo mejor buscas otro auto en particular, de igual forma contáctanos. Lo buscamos para ti y en cuanto lo tengamos, te lo facturamos para que ya te lo lleves. En fin, nos vemos en el siguiente video de We Accept.